La Medicina de Emergencias tiene la capacidad para dar soluciones a los diversos problemas que las personas presentan. La CEMED, Sociedad Ecuatoriana de Medicina de Emergencias y Desastres y PacMed le invitan a participar en el Congreso Nacional de Atención Prehospitalaria y Medicina de Emergencias y Desastres 2013 con la participación de destacados profesionales en el área de emergencias y desastres del país. 120 horas académicas, divididas en charlas, del 4 al 10 de mayo, talleres, sábados 11, 18 y 25 de mayo de 2013. Este magno evento se desarrollará en Quito, en el Auditorio General de uno de los principales y mejores hospitales de atención integral. El Hospital Carlos Andrade Marín Para más información visite nuestra página web www.hts.com.es